La indignación por la falta de compromiso por parte de la Alcaldía y del equipo del Gobierno respecto a la moción aprobada por la unanimidad el 24 de abril del 2014 que fueron los siguientes. Instar al Alcalde para que se redacte, se debata y en su caso se apruebe por el Pleno Municipal antes del mes de junio. Una iniciativa general de ayudas, subvenciones o incentivos económicos a las empresas que contraten un porcentaje mínimo del 50% de personas desempleadas empadronadas en el municipio. Instar al Alcalde para que se reúna con las empresas propietarias y ejecutoras o constructoras de las obras a llevar a cabo el Sefanitro, en este caso, y futuros proyectos del municipio, para informarles directamente de los incentivos exigentes para la contratación de personas desempleadas empadronadas en Baracaldo, y especialmente de los barrios Luchana, Llano, Burceña, y animarles a realizar dichas contrataciones. Que se garantice el cumplimiento de la normativa laboral vigente, convenios, seguridad laboral, etc. Que se facilite información sobre las empresas, propietarias, ejecutoras o constructoras en las obras a realizar en los diferentes barrios de Baracaldo. El equipo de gobierno no ha redactado, no ha debatido, ni tenemos información por parte del Ayuntamiento, de ninguno de los puestos que se aprobaron en la moción. Simplemente, y constatar el tema de que la indignación en la que nos estamos realizando es la misma que el alcalde ha sentido con el ninguneo que dice que haber tenido por parte del gobierno de la Diputación Vizcaína, por parte del Partido Nacionalista Vasco, el gobierno. Es la misma que el alcalde nos encontramos nosotros, pero mucho más por la cercanía y porque el alcalde ni nos ha hablado, ni ha estado, ni se le espera. Y nosotros hemos requerido de su presencia, le hemos metido mociones, le hemos metido propuestas, y todavía estamos esperando la primera. Gracias a eso, lo que vamos a hacer es, aparte de publicitar y hablar con todos vosotros, lo siguiente que vayamos a hacer es manifestarlo claramente en toda la población.